Muy buenas amigos, de nuevo en el programa Hoy Emprende, hoy hemos traído aquí a Alex Puch, un conocido emprendedor que ha desarrollado el Show Tools. ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿qué tal? Voy a hacer una pequeña presentación de Alex, aunque creo que es ya conocido de todos vosotros, o de muchos de vosotros, porque es una persona muy bien posicionada en las redes. Alex trabajaba como desarrollador en Softonic, y en el año 2010 se presentó a un concurso de startups en Europa, ¿en dónde fue? ¿en Bruselas? En Bruselas. En Bruselas, y quedó clasificado entre las 20 mejores startups de Europa, con su proyecto Show Tools. Esto fue el acicate para que él decidiera, como deben de hacer todos los emprendedores, dar el salto definitivo, dejó la empresa y se dedicó exclusivamente a su proyecto Show Tools. Posteriormente se presentó al Sid Rocker, que lo ganó el año 2010, y desde entonces ha ido desarrollando ese proyecto. Como hacemos siempre, vamos a dejar el protagonismo a nuestro invitado, y le vamos a pasar el micrófono para que nos explique qué es Show Tools y para qué sirve. A ver, explicar lo que es Show Tools normalmente nos cuesta bastante, porque vivimos en un mundo tecnológico muy avanzado. Yo cuando estaba en Softonic era el departamento de Labs, o sea, yo era el I+. Y mi trabajo justamente era adelantarme, adelantarme a tendencias, a tecnología y saber qué es lo que estaba de moda. Cuando desarrollé Show Tools, básicamente eran herramientas para la gestión tanto de Twitter como de Facebook o de LinkedIn, y estaba haciendo herramientas para un sector que aún no estaba maduro. Mucha gente aún no comprendía el poder de Twitter o el poder de Facebook. Y nuestro problema principal ha sido explicar lo que hacemos. Pero bueno, a base del tiempo y de la experiencia, lo explicamos siempre desde el punto de vista de la cocina. Hemos visto, bueno, cómo lo entenderán bien todo el mundo, pues con la cocina. Por lo tanto, hablamos siempre de cocinar la estrategia en redes sociales. Cuando tú preparas tu estrategia es cómo cocinar. ¿Y qué necesitas? Necesitas ingredientes, recetas y lógicamente artilugios de cocina. Los ingredientes, la comunidad, una base de usuario sólida. Y es lo que nosotros hacemos desde Show Tools. Te ayudamos a encontrar esa comunidad o esos usuarios en redes sociales que puedan estar interesados en tu producto. Pero no es suficiente con localizarlos, sino que también tienes que conocerlos. Entramos en la parte de recetas. Te explicamos cómo es la mejor manera para conectar, cuál es la receta ideal para conectar con esa audiencia que tienes. Por ejemplo, te decimos a qué hora están conectados esos usuarios, cuándo son más activos, qué temas les interesan más. Y luego, claro, para conocer a esta audiencia y conectar con ella, tanto la parte de recetas como la de ingredientes, hicimos lo que llamamos las herramientas de cocina. Que son nuestras herramientas, que es por ejemplo una herramienta para publicar en distintos perfiles, a distintas horas. Y te recomendamos la mejor hora para publicar. Un dashboard donde puedes ver la evolución de todos tus distintos perfiles, puedes agrupar los perfiles por temática. Tenemos campañas, tenemos informes. Esto ya es la parte más técnica, pero para que puedas sacar toda esta información de forma sencilla. Muy bien. Entonces, esta aplicación, por lo que entiendo, ¿cuál es el público objetivo? ¿Quién la puede usar? ¿La puede usar un particular que quiere crearse su marca personal? ¿Va exclusivamente a empresas? ¿Va a empresas muy grandes que tienen mucha influencia en la red? ¿Cuál es el público? Realmente, al principio nos planteamos que eran empresas. Vimos que queríamos grandes empresas que utilizaran nuestro servicio. Pero el ejemplo que siempre damos es el mío. O sea, yo me he montado mi marca personal utilizando Showtools. Y yo soy una persona individual, pequeñita, que tampoco nada del otro mundo. Por lo tanto, al final vimos que cualquier persona puede utilizarlo. Es ganar visibilidad e influencia. Lo importante siempre es tener unos objetivos claros y saber qué valor vas a aportar. En base a eso puedes definir cuál será la comunidad o la gente a la que quieres llegar. Nosotros te ayudaremos a llegar a esta comunidad, pero el valor lo tienes que aportar tú. Todo el mundo que tenga algo que aportar a la red es un posible usuario de Showtools. O sea, el valor está ahí y nosotros lo que hacemos es multiplicarlo. Ayudarte. Ayudamos. Ahorramos mucho tiempo. O sea, nosotros los procesos que yo he descubierto que teníamos que hacer manualmente para ciertos clientes y dije, ostras, que esto manualmente es mucho trabajo. Vamos a facilitarlo para que con uno o dos clics puedan hacer el mismo trabajo y se ahorren un par de horas al día. Y está todo, dijéramos, automatizado. El cliente que compra o se afilia a uno de nuestros programas tiene que hacer algo manual o puede programarlo de una manera que ya prácticamente lo hace toda la aplicación. Hasta ahora lo hacía casi toda la aplicación. Pero uno de nuestros puntos fuertes o donde queremos decidir mucho es la parte de calidad. Y vimos que cuando automatizas muchos procesos se pierde calidad. Por lo tanto, la evolución que estamos teniendo es hacia una parte más manual, pero semi-automática. En el sentido de nosotros no daremos un mensaje en nombre del usuario o no tomaremos una decisión en nombre del usuario, pero sí le diremos qué decisión tiene que tomar. Y se la pondremos fácil para que él con un solo clic diga, vale, de acuerdo. O sea, por ejemplo, si nos sigue alguien importante con tantos seguidores y con una influencia importante en la red, nosotros te diremos, eh, te has seguido tal persona, deberías seguirlo. Automáticamente no lo haremos, pero sí te diremos que lo hagas. O si alguien también con cierta reputación te dice algo vía Twitter, te diremos, eh, no le he respondido. Habla con esta persona. O sea, realmente al final es la parte de recetas la de aplicar el know-how, pero nunca huyendo mucho de la parte automática. Cada vez me gusta menos. Yo prefiero tener una pantalla donde yo pueda decirlo todo, pero que sea muy rápido. Realmente clic a clic. Un, dos, un, dos, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Por ejemplo, la parte de enviar mensajes automáticos. Soy detractor totalmente del DM automático. No aporta nada, no tiene ningún valor. Solo añade ruido a un canal que de por sí ya tiene mucho ruido. Se despersonaliza un poco, ¿no? Se despersonaliza totalmente. Pero si tienes una herramienta donde puedes seleccionar de la gente que te ha seguido hoy, pues múltiples, este, 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 y a todos estos les voy a enviar un DM, que además tengo mis mensajes personalizados, digo, no, a estos les voy a enviar este mensaje. Es muy rápido, pero sí que es personal. Es una decisión personal tuya de enviar. O sea, ¿la propia aplicación te permite tener unos mensajes personalizados con unos textos diferentes y tal? Ahora, por ejemplo, esto ya lo tenemos en LinkedIn. En LinkedIn tú cada día recibes recomendaciones de posibles perfiles en LinkedIn que te puedan interesar, buscando, por ejemplo, por marketing. Yo cada día recibo entre 10 y 15 perfiles de LinkedIn que cumplen mis criterios de búsqueda. Y yo con un clic digo a este, a este, a este, y conectaré con ellos con un mensaje predeterminado. Es muy rápido. Una vez ellos me han conectado, pues les puedo enviar un segundo mensaje ya más comercial, quizá. Me ahorro mucho tiempo. Muy bien, Alex. Ahora nos has explicado un poco lo que es el concepto de ShowTools y para qué sirve. Tú que ya eres un emprendedor maduro, bueno, tú dices que estás empezando, pero la verdad es que no es así. Me gustaría que dieras un poco unas pautas a los emprendedores. Hay mucha gente que sigue nuestro programa que está en una fase mucho más inicial que la tuya, ¿no? Está en una fase todavía casi conceptual del negocio, ¿no? Entonces, dales tú algunos consejos y animales a... ¿Qué deberías de hacer para conseguir llegar, por lo menos, a la fase en la que te encuentras tú, no? Les diría tres palabras, que es con un par. ¿Se puede decir? No estamos en horario infantil. Se pueden decir dos cojones en... Vale, perfecto. Al final, es perder el miedo. O sea, yo he pasado de... Trabajaba en IMASD, Lab, pero era mi especialidad y era un área de mi vida en la cual cometía relativamente pocos errores. Yo la dominaba. Era mi mundo. Estaba muy cómodo en ella. Decidí dejarlo todo y empecé a hacerlo todo mal. Todo mi día a día que era hacer cosas bien pasó a mi día a día a hacer cosas mal. Cuando me dices que yo ya tengo mucha experiencia, te digo que aún día a día hago muchas cosas muy mal. Cada día. Porque es un sector nuevo. Estás aprendiendo cada día. Esto sigo aprendiendo cada día. Pero lo que al principio me preocupaba muchísimo es que estoy haciéndolo todo mal. Cada vez que tomo una decisión al final quizá no es la peor, pero nunca es la mejor. Y me preocupaba. Hasta que llega un punto de ¡Ostras! ¿Pero por qué me preocupa? ¿De qué tengo miedo? Cada vez que lo hago mal aprendo, mejoro. Pues ya está, olvídate de todo. Hay un momento que dices pues a tomar... Bueno, perdón. Sí. A tomar viento y lo dejas todo y te lanzas. Es este momento. Pero tienes que confiar en ti mismo. Tienes que mirar dentro y... Esta es la principal recomendación que tú harías al emprendedor. Que hay que... Con un par. Con un par. Pero, o sea, desde el instinto. No escuches a la razón. Hay momentos que la razón te dirá sí o no por distintas razones. Por educación, por lo que sea. No escuches. Tú dentro lo tienes. Sí o no. Y decides dejarlo o no dejarlo. Hemos estado hablando incluso a... Hay emprendedores que tienen una buena idea pero dentro el instinto no les dice que sí. No les dice que lo dejen todo. Que lo arriesguen todo y que tiren para adelante. Yo lo que les recomiendo es que busquen este momento. A mí me llegó el momento que dije... Antes había preparado dos proyectos distintos. Estuve en preparación de otro pero no tenía este momento de... No veías la confianza absoluta en que aquello iba a triunfar. O no escuché mi instinto. Había un proyecto que sí que tenía ese instinto pero no tuve el valor. No hice el con un par. No era el momento oportuno, quizás. No, sí. Siempre es el momento oportuno. ¿Por qué no? Al final, o sea, hablando con muchos emprendedores que no tienen esta cosa dentro me dicen mil excusas de... No, no es que tengo hijos. Y digo, yo también. Dos. De un año y tres años. Yo también. Sí. No, es que... Claro, es que claro. No tenemos dinero. No, yo cuando me lancé no tenía nada. No, es que no tenemos oficinas. Pero, por favor, trabaja desde casa. No, es que... Es igual. No hay excusas. No conozco a nadie. Pues sal y conócelos. Sal y conócelos. Realmente, la gente es muy normal y grandes nombres de... Sobre todo, por ejemplo, en España, grandes nombres de emprendedores o de inversores, al final, es coger... Levantar el teléfono y llamar o enviar un email o buscar estar en... Son gente que comen y duermen y hacen de todo, ¿no? Y la mayoría... Como todos los demás. Como todos los demás y además la mayoría muy maja. Ves a un gran emprendedor y dices, bueno, este tal emprendedor estará en tal conferencia. Pues vas, te presentas. Además, aprovechando el tema de redes sociales, bueno, pues le pones un Twitter, ¿da? Irás, pues me gustaría hablar contigo. Normalmente, la mayoría, si pueden, son receptivos, ¿no? Claro que sí. Otra cosa. A ver, Showtools ya lleva un año de vida, ¿no? Aproximadamente. Me gustaría, porque tú estás un poco en el foco, eres una persona que das conferencias, eres conocido en el mundo de social media, ¿por qué crees que tu modelo es un modelo de éxito? Dijéramos, ¿no? O sea, ¿cuál es tu argumento para decir, con un par me lanzo porque eso va a triunfar? Pero no va a ser un proyecto solamente viable, sino que va a ser un proyecto invertible. O sea, no solamente voy a sacarme un sueldo, que para eso ya estaba bien en Softonic, sino que de aquí voy a hacer una empresa pues como Dios manda, ¿no? Al final, Leo, me quedo con lo que has dicho de invertible, en el fondo tiene que ser un proyecto escalable, proyecto al cual no tengas que dedicar más horas para ganar más dinero, tan fácil como esto. Nosotros, lo que hemos desarrollado es un software. Para mí crecer significa poner más servidores, de un día para otro pongo otro servidor y sigo creciendo. Y con cada servidor que me puedo llegar a costar entre 100 o 150 euros al mes depende del servidor, puedo llegar a mil usuarios que tranquilamente, si tuviera estos mil de repente de un día para otro, podría crecer y ganarme 25 mil euros más al mes, tirando por lo bajo, solo con un día de trabajo. Pero sin tener que añadir nadie en plantilla, sin tener que crecer, sin tener que esforzarme más. Nosotros somos un modelo B2B, o sea, vendemos a empresas, por lo tanto, todo lo que hacemos tiene un precio. No somos la típica empresa de startup que se basa en el volumen, por ejemplo, o en los contenidos y que tiene que crecer y tener una base de usuarios para ser rendible. Nosotros no. Tenemos la ventaja de ir directamente a cobrar por nuestro servicio, que es nuestro punto fuerte y el punto débil. Y el punto débil porque la gente, sobre todo, hemos acabado descubriendo que en España no se valora a sí mismo y no valora su tiempo. O sea, prefieren dedicar a ellos dos días que pagar 25 euros. Hay dos horas al día que pagar 25 euros al mes. Porque esta es la cuota más baja que tenéis vosotros, 25 euros al mes. La de, sí, orientada a personal branding, son 25 euros al mes y realmente es más que suficiente para la mayoría de personas que quieren montar. No, es que es importante porque a lo mejor cuando dices eso, quizás la gente está pensando, bueno, pero esto me va a costar una fortuna, ¿no? Tener el Show Tools en la aplicación, ¿no? Y por lo que dices, con 25 euros al mes es suficiente, ¿no? Sí, para empezar es suficiente. Son 25 euros al mes y la gente muchas veces está haciendo lo mismo pero lo hace manualmente. Dedican dos horas al día y dos horas valen más o tendría que valer más. Dos horas valen mucho más y estamos hablando de dos horas al día y yo para mí realmente una hora mía ahora mismo miro muy bien en que las dedico. Tienen que aportarme un valor porque si no, ¿para qué lo haces? Piensa siempre, tienes que pensar en mejorar. Aquí España es esta mentalidad de pero bueno, nosotros hemos empezado aquí en España aunque ya tenemos vocación internacional. Piensa que cuando desarrollé al principio hice todo el programa, lo hice todo en inglés y lo traduje al castellano. Ya hiciste una versión pensando en el mercado global, dijéramos. Directamente, claro, porque lo que estoy vendiendo es global. Ya tenemos clientes fuera. Ya tenemos clientes fuera. Ahí otra vez volveremos a la parte de invertible o escalable. No tenemos un producto local, tenemos un producto internacional que es fácilmente vendible fuera de España. Muy bien, pues oye, me parece que más o menos has explicado, bueno, más o menos, no has explicado perfectamente lo que es Showtools, por qué crees que es un proyecto de éxito, has dado algunos consejos a los emprendedores que nos están escuchando y que no han pasado todavía a la fase tuya y yo diría como ya colofón una cosa que es importante, ¿no? A veces puedes tener un asesor financiero, una empresa que te está asesorando financieramente y ves que su propia empresa tiene problemas financieros y dices, hombre, este me va a asesorar a mí. No es el caso de Alex porque Alex está vendiendo una aplicación que él ha dicho antes, yo no sabía que la está utilizando para su uso personal y pues resulta que tiene más de 60.000 followers en su Twitter, ¿no? Pues algo quiere decir que eso funciona, eso te da confianza, o sea, si tú dices, oye, esta persona me está vendiendo esa aplicación y el propio creador de la aplicación la está utilizando y tiene 66.000 followers a nivel personal, hombre, quiere decir que la empresa funciona, no es este asesor financiero que te está asesorando a ti que tiene problemas para pagar la nómina y que dices, bueno, no sé qué va a asesorar. Bueno, oye, pues ha sido un placer, encantado de haberte tenido a ti y de habernos dedicado ese tiempo que como tú decías antes, priorizas muy bien como dedicas tu tiempo, pues quiere decir que has valorado que podías aportarnos y que... Te lo agradecemos mucho. Encantado, ¿vale? A vosotros. Muchos éxitos.